¡Hola! ¿Qué tal? ¡Samanuchus Gamer! Estamos en otro Back to the Game de esta saga de Battletoads. Es una saga, ¿no? Y es una saga de Bogat y en esta ocasión es con Double Dragon. Este es un cameo. Un crossover, digamos. El juego es más de Battletoads, pero trajeron a los hermanos Lee a dar paro con las... ¿Qué son? ¿Ranas? ¿Son ranas? ¿Son ranas? Para saltar putazos con los hermanos Lee. Kimi Lee, que todavía no tenían nomas. Ah, si están Kimi Lee. Y el otro era... No sé, pues a pie de Lee. ¡Bruce Lee! ¡Naaaah! ¿No? No. Ahí está Bobo. ¡Ah, Bobo! Y bueno, para mí es un buen juego este título y vamos para allá y yo te voy a explicar por qué. ¿Vale? ¡Vámonos que esto es Battletoads con Double Dragon! La Ruppers. ¡Vámonos para allá! Vamos a Vamos a jugar, esta es la historia de las ranas con los hermanos Dragon. Vamos a poner este juego que he hecho en 1000 Por la Por la Ensenciado por Pero El A es juego amigo No hay juego amigo B es juego Aquí escoges a tu personaje El segundo Yo creo que es el Yo voy a excusar a Billy A Bruce Willis O a una rena O un hermano A mi me gustaba más que un hermano Pero Porque se opinan que Había ese rumor Que Rush Antes de continuar con el juego Rush era la rena más débil Era como el intermedio Y Pimple era el más mamado Había ese rumor Según yo Y aquí empieza el juego Me gustaba mucho esta escena Y ya sé que van a decir No me han sido muy peculiar Pero No se ve Bueno para ser un juego de Nintendo Se ve bien No que no hay juego amigo La vida ya Aquí los agarrabas Y es exactamente Como el Super Nintendo Pero te digo No cambia mucho Casi se ven igual Yo cuando lo jugué El Super Nintendo Dije Antes de la sangre de juego Y la verdad es que Aquí tienes que ir para abajo Aunque he abusado Porque se te dan dos madras Y había un golpe Que era ese El de cabra El de los hermanos Lee Que era ese Ese te da sangre también Ah Ahora se vuelve a la misma Es Eh ¿Sabes? En un juego Porque no sé qué Porque hacen esa conversión O ese crossover De las Con ranas Con Y cada personaje Tiene como un movimiento especial Eh En esta parte ¿No? Por ejemplo Ahí si no me tiras Paro tú Y también Esa cooperación Que si no me Yo me puedo ir abajo Colgarme Pero si no me tiras Tú paro Cualquiera de los enemigos Me puede pisar las manos ¿No? Ah sí Ah sí Ahí ya te tiraron Si me tiras Sí Sí Ya me van a Pero la verdad es que Te invito a que hagas dos veces Hacia adelante Y luego tu golpe Para que hagas un golpe Como Sí Este no Ah Mira yo Ah pero si lo sabes hacer En el momento exacto Como yo Exacto Un golpe Asco Poderoso Si sabes agarrar Estos enemigos En el aire Dos Barra Aquí hay que pegarle A la mano Pero ahí Eso Tú sí Ahí tienes que esquivar Yo hago ese Ya Están usando esas Colas Esa Se me La vida Las ¿Sabes que nunca habías Probado este juego En Nintendo Lo conocí en Super Nintendo Te digo Y no me gustan Pero es casi lo mismo Nada más que tiene Un poquito mejores gráficas No, no sé De hecho yo cuando No lo jugué Dije Casi se ve como El de Nintendo O sea no No se ve más Si quieres al rato Lo checamos en YouTube Para que veas De hecho tengo Super Nintendo Todos los juegos Tienes la versión Tienes la versión de Super Nintendo ¿No? De De No O sea no lo checamos Pero que yo lo veo casi Si O sea si un poco mejor ¿Verdad? No puedo Yo la verdad no me gustó Lo sorprendido Porque sentí como que Los personajes Más feos Más tontos No sé Pero Nintendo la verdad Esa versión No Nunca me llamó Y yo me enamoré Mucho Me casé mucho Con este juego La verdad No les voy a mentir Chicos No cabe este juego Como difícil Si de por si El primer juego De Battle Está siendo difícil Y aún así Siento que este juego Le bajaron mucho El nivel de dificultad A No Yo siento que si Está más fácil Bueno Por así decirlo Este que El primer Battle A Bobo Es un personaje De Double Drago ¿El Drago? Sí No le puedes agarrar Muy bien Me gustaban Esas temáticas Esas dinámicas En las cuales Los personajes Están volando No De un golpe La verdad Tiene buenas gráficas Para hacer No sé Si el enemigo Que siga Pero si Esta misión Que viene Esta justo Esta parte Ya dentro De la nave Está más bien Hay unos robots Nada más Un robot De dos patas Vas a ver Cómo los van A complicar La vida ¿Cuál de este? Sí, porque si avanzaba Ya sé ¡Ah! Ese güey Que viene Ase viene Ase viene Ah, ese es Del Battle Ah, ese es Hijo de A ver Toma Puedes agarrar ese palo Puedes agarrar ese palo Y los Que hace un Juego de béisbol Tiene nuevo diseño Los Los personajes De Billy Como que aquí le hicieron Otro diseño Son los mismos diseños De Battle 2 Por ejemplo Pero tiene el sistema De juego De Battle 2 Que más de Double Dragon Que pega ahí ¡Tip! ¡Tip! ¡Pum! Que ese es el De Battle 2 Y hasta los Agarrar la granada Y regresar ¡Ey! No, porque ¿Qué haces eso? No La agarras Te vienes de este lado Y desde aquí Se la avienta Mira Ah, ok Pero Una más Y ya Algunas veces Tiene su nivel De dificultad Obviamente No igual Al El Battle Tracks Normal De la vida Creo que No sé Tiene esa misma Dinámica Del Battle 2 Hasta la Baja No sé Hay un juego Que bueno Hablando ya De los Vive en Mob De vieja escuela El último Que salió Y que recibió Críticas muy Buenas Fue el Street of Rage ¿No? 4 Y tú Tú lo jugaste ¿No? ¿Qué te pareció? Está bueno ¿Qué bloqueo? Ok Esa es la gran cosa Pero Creo que no te diste cuenta Que me quité Ah, te quité Vean la La repito A mí me caían Los de Tienen perguazos Pero con las patas Me gustaba Ahí con el Eso No me gustaba mucho Con estos Como que los Encajabas En el piso Me encanta Cómo Esa gran variedad De Eso Ah, está chido Me encanta Cómo utilizan El máximo poder Del Nintendo Hacer todo Todos esos movimientos Esa variedad De movimientos Que tienen Los Sabes Hay un juego Que siento Que es el que Tiene los mejores Gráficas Lo explota La mayor parte De Nintendo Y sí Superando a Mario Bros 3 Un juego Que se llama Kirby Adventure Primer Kirby Ah, sí Sobre todo Por la gran variedad De escenarios La gran variedad De movimientos Que hace el pinche La pinche bola Esa rosa Ay, Kirby Vaya Que te quedas de nuevo Es un juego Verdaderamente bueno Oh, mame Y este también Está muy bien Está muy bien Porque lo estoy viendo En ojos Que es un juego De Nintendo Te digo que yo Lo compré En Super Nintendo No, repito Yo en Super Nintendo Me gustó Aunque los personajes En particular Las renas Están mejorados Siento que me enospecieron A los hermanos Di Obviamente porque era el juego De las renas Pero siento que le dieron Esta Que le dieron más auge A las renas Que los hermanos Di Para mí Para mí Son protagonistas Bastante muy nobles En el juego En el juego De Super Nintendo No sé Nunca Todos se espantan Antes de meterse la No me preguntes No me preguntes Qué de esa madre No recuerdo No recuerdo Ay, no Se metió Ah, es el de hacer Como el de Invencible No, esto ya no sé No, de nada Para la parada Y otra vez La vieja con Peble Mejor amiga Algo que Que hay que caracterizar De los juegos Si agarramos todas estas Si agarramos la última Algo que característica A la saga de Battle Tux Es que también era graciosa ¿No? Bueno, o sea Tiene las escenas Como cagadas Las cuentas están fáciles Sí, no, no O sea Le bajaron Pero de yemas El primer Battle Tux Es una pata En los huevos De verdad Oye, ese efecto Que le da Como de profundidad Si viste Es tan lugar De verdad ¿No? De Hay que explotar ¿Ah, qué pedo? Ah, este hijo de puta De un golpe Te mataste Es que Acuérdate Que de las motos Siempre ha sido así ¿Qué tienes que hacer La palanca Para todos Para Ya sé Adelante Para Ah, no No, no Más Te das Es un Es un Es lo malo Chinga Que no hay forma De atacar Ah, eso Piño Ay, joder Y ya sabes La típica Te regreso Al principio De la misión Agarra Todas las Cuando llegamos A los miles Agarra Las No, de hecho Soy yo Acabas 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 De No, no Aquí me gustaba Como meterle Arribu Y hacer esto Arme Uuu Voy a Acabas Aquí tenías Ten Debo Golpes Adelante Aquí sí Necesitamos Mucha cooperación Porque Un Madrazo Con No 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 Y aquí lo malo es que... Ya no Hasta que pierdas, ahorita por ejemplo, si me muero, ya valió Sí O sea que, fuera yo sigo obviando Debe de haberlo como un tipo valverino Ah, ya está Pero si muero, todo el mundo Bátenlo Por ejemplo, este da el cabezazo Pero hay una tortuga que da un apso Que está el fin Y luego depende de... ¡Ay, güey! La rana, ¿no? Igual los hermanos de esa manera Pero siento que los hermanos de esa, ¿verdad? Y la rana... Ah, pero las ranas son más caras sin la persona Entonces, si no me agradó de... El juego en sí Joder, la jugada lleva Hay una forma de cargarlo Yo ahorita lo cargué al hijo del hecho Pero no supe cómo Ir ahí, por ejemplo Entonces, el juego de... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, ¿inqueño? Esa es como que nos dicen El que nos instruye cómo es la misión Muy bien, muy bien O Double Dragons con las Battle Hacks Pues, así Es más difícil Ay, es un viejo así Para ti, en el... Todos salieron hoy en día, dirían, ¿no? Me gustaba cómo las agarrabas de lado A ver más Esa misión está... Voy a decir... Ay, perdón Pero, fuck... Ah, sí Espera, tenemos O sea... Me mató porque no tenía miedo Muy bien, muy bien Lo que no me gusta No sé si se puede No recuerdo muy bien A ver, agarro en la habitación Y la agarro ¡Órale! ¿Cómo hiciste la comida? Toma Machi ¿Qué se mueve? ¡Chinga! ¿Es ese? ¿O había uno que la agarrabas a parar? ¡Oh, que la canción fue así! ¡Ándale! Muy bien Ah, o sea, ya sí viste esa, ¿no? Como que yo la rompo Pero ahí tú la agarro, ¿no? Pues la aventaste Aquí, entonces, este... También depende de los troqueles Porque te avienta Aquí sí que desmadaste, güey Creo que te cuelgas, ¿eh? ¡Ay, patines, güey! ¿Y esto? ¡No! ¡No! ¿Qué pedo? ¿Tienes con un puño? ¡Ah! ¡Ah! Guayuse ¿Te das cuenta de que el juego es específicamente el mismo? ¿No es cierto? Por ejemplo ¿Por qué llegué? Estábamos ¡Amos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los dos se ponen! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya me mató! ¡Toma, perra! ¡No! ¡Ahora sí saliera un juego así! ¡La generación del cristal! ¡Vamos a que! ¡Nadie! ¿Cómo que la agarra así? De hecho, sí lo hubo en su tiempo Como te veo el hecho con Final Fight Aquí tienes que irte para acá Y aventarte Estuvo fácil Pero la que viene no va ¡Ahora te ve! ¡No llego! ¡Ay! O sea ¡No! Ese es el problema de aquí ¡No! Mira, ya me queda Es... Como que lo manchado, ¿no? Como que tenía como que La barca Ajá O sea, si no te deja caer bien Si no... Más o menos aquí me acuerdo que los dos Cada quien... Tienes que quedarse uno atrás No, para atrás Mira Es el último ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es el juego de Dragon Balls con Atleto El Dragon Balls Con Atleto Dragón ¡Ah! Y una queja para los detalles de West Eh... ¿Hay? Es de que... ¿A Clay? ¿Qué tiene que ver a Clay? ¿Qué? ¿Qué moda era Clay? ¿Qué más? ¡No! Era... ¿Qué? Era Raid y... ¿Raid? Y no me acuerdo con otro Pero no era Clay, ¿no? Este juego lo creó otra de West, ¿no? ¡Uy! ¡Ándale! El punto es este de que... Que me hizo como que... Lo que no me quejé de las viejas Pero sí me quejé de que eran menos saludos Nos vi Como que se nota que siente preferencia hacia ellas ¿Qué opinas? Pues mira, el sistema de juego es basado obviamente en Battle Toys A empezar Hasta cómo pelean los hermanos Lee Al estilo de los... De las ranas Eso sí O sea, como que nomás de... A los hermanos Lee Está bien Tienen sus propios como... Golpes Pero sí les faltó más, ¿no? Sí, tienen toda la personalidad de... De las ranas De las ranas, ajá Son más... Ranas Son ranas vestidas de los hermanos Lee Es que son los... Es que son los Battle Toys Pero con skin de Double Dragon Y de Double Dragon del 1 Ah, sí Si la cagabas, morías como yo Y tal Ah, o sea... Ya nos quedamos Este juego de Double Dragon Es bastante bueno, muy difícil Tiene algunos ahí errores Sí, algunos contras Pero la verdad sí lo recomendaría Vale, pues vamos a despedirnos Vámonos Bueno, espero que les haya gustado este juego de Double Dragon con Battle Toys O Battle Toys con Double Dragon Que era... Buen juego, me gustaba mucho Pero sí sentí como que de mirarme un poquito Ah, mhm Bueno Ya que te enseñé este juego Que lo conociste en Super Nintendo En Super Nintendo Pero siento que era mejor esta versión Sí, pero me gustó más Yo me despido Soy Daco Mi Soconudo Changuito Después de pueden suscribirse Dar like Activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Y... Si no Al game over Felicioso De like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y... Felices Juegos